Pues como que estoy muy mosqueado, que me he quedado sin novia de la forma más tonta, que William Bale se ha metido en la cabeza de Olivia, vamos ni que fuese la niña del exorcista, que poco le falta. Y mira que me duran poco las novias, que con Nazorribia estuve dos meses y con Olivia ni dos días, que mala pata tengo, jolines. Y encima Walter tan contento, pues como que no vale, que quería ir con ella a la feria, que íbamos a ir al tiro al blanco y Olivia iba a ganar un oso de peluche para mi. Además Broils ha traído a otro agente que es bastante guapo, pero yo lo soy más, que es muy difícil superarme. Y encima de él casi que se le echa encima y como que no, que Olivia es solo mía, faltaría más, a ver si se cree que me va a quitar a mi chica. Lo que pasa es que me ha hecho amigo suyo que es un tipo guay, creo que se lo voy a presentar a Olivia pero que tenga cuidadito, que estoy vigilando. Pero le gano en que no tiene mi carisma, que soy yo quien ha hablado con la dama y no un loquero de Leferi. Si es que sirvo para todo, a ver si Broils me da una plaquita y puedo enseñarla contento. Me refiero a la placa, claro. Y por cierto que he tenido una conversación muy sesuda con Bella, que me ha dado un susto morocotudo cuando le he visto ahí de pie en la oscuridad y más aún cuando han sonado las campanas de la iglesia y he visto a Olivia, jo, por poco no se queda.